La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó el recurso de reconsideración interpuesto por el partido de Morena para impugnar la elección de Reynosa. Los contratistas, que no cumplen ni no ejecuten de forma correcta las obras de infraestructura, serán enviados a la lista negra, así lo dio a conocer el presidente municipal de Matamoros. Enrique Peña Nieto ha dicho que se ha llegado un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, un tratado trilateral de comercio. Se ha detenido un hombre acusado por ser presunto partícipe en el ataque a Rodolfo Manuel Palomo Gámez, aficionada de Tigres. Irán atacó con misiles posiciones terroristas en el río Éufrates en respuesta al atentado del pasado 22 de septiembre, que dejó 25 muertos y más de 60 heridos. Está en riesgo la permanencia legal en Estados Unidos de más de 16.6 millones de mexicanos, esto tras el anuncio de nuevas reglas de migración. Se ha hecho viral el video de una maestra que ayudó a su alumno de primer año a cumplir su más grande sueño participar en el festival de la escuela Bailando.